Bueno, yo... Primero de todo, daros las gracias por haberme atracado a la mesa. Me ha encantado el atraco. Y bueno, si me veis un poco espesa, me disculpáis. Que son razones familiares y personales que también tenemos de eso, nosotros. Yo voy a empezar diciendo que sobre salud laboral voy a decir poco porque las dos compañeras ya han prácticamente hecho redondo entre ambas. Solamente decir que la ley de prevención para mí se queda muy corta en esto, en lo que es la perspectiva de género. Lo hemos venido denunciando desde comisiones obreras y de ahí el trabajo que llevamos a cabo con salud laboral, que hemos ido haciendo una serie de guías. Una de estas tenéis aquí. La introducción la firmamos Carmelo Plaza y yo misma. Y queríamos empezar un trabajo más profundo en esto porque realmente falta. Falta perspectiva de género en la ley. Pero también es verdad lo que decían las dos compañeras, Paloma y Teresa, que aunque haya poco ese poco, hay que aprovecharlo y hay que utilizarlo bien. Entonces me voy a centrar un poco más en completar la actualidad de cómo está el tema del aborto. Mirar, es un poco peculiar que hablen de la familia, que digan cómo tiene que ser el modelo de familia. Y lo que es la familia, unas gentes que tienen como madre a una virgen, como padre a una paloma y que luego el hijo y el padre son la misma persona. Eso no les parece raro y sin embargo les parece raro una unión entre dos hombres, una unión entre dos mujeres. Esto ya, si yo le dices que hay que, te has quedado con yo, que ya tengo que ir, si dice que Gallardón se lo tiene que hacer mirar, fijarse raro por donde tiene que ir, a un freno hepático derecho. Porque es eso, una madre virgen, un padre paloma y luego el hijo y el padre son la misma cosa. Que ha salido la gaviota del PP. Pero poniéndonos serias, porque la verdad es que este tema nada para mucha jovialidad porque es un tema muy peliagudo y además de un calado muy grande. En las notas que daba Yolanda del patriarcado yo le añadiría que además es algo que no es ni casual ni inocente. Es decir, es un plan perfectamente estructurado para mantener a las mujeres donde tienen que estar según ellos, que es en su casa, pariéndose, pasando la cuarentena, si hay suerte, y volviendo a parir. Porque además así van a tener también controlado al varón que quiera salirse del tiesto, porque tú eres el varón sustentador y si tú fallas, pues tu familia se va a ir al traste y encima vas a ser un mal padre y un mal marido y un asco de persona. Pero es que aparte de eso, el control del cuerpo de las mujeres va muchísimo más allá. El intento de controlar el cuerpo de las mujeres. Mirad, yo desde ayer estoy enferma porque se me ocurrió ver un vídeo en Facebook sobre el asesinato de cuatro mujeres en México. Os recomiendo que no lo veáis, por favor, porque os aseguro que estoy materialmente enferma, de ver como una manada, porque eso era una... bueno, no, los animales son mejores. Un grupo de narcotraficantes mexicanos, muy machos ellos, con sus armas, las mujeres de rodillas en el suelo con los pechos al aire, una abuela, una joven. Y primero las interrogan elegantemente, como podéis imaginar, a punta de pistola y ellas acojonadas allí. Y después las cortan el cuello, les cortan la cabeza y una vez cortada la cabeza, la amontonan allí y le van cortando trozos a todas y le están allí. Os digo que no lo veáis, pero si os lo quiero decir, porque eso no ha pasado ayer, está pasando... No creo que dure mucho el vídeo en el Facebook, pero de verdad no lo veáis. No lo veáis porque a mí en ese momento se me cayeron todos los palos del sombrajo. Dije, joder, es que estamos hablando del control del cuerpo y en la guerra esto sigue pasando. Y hay veces que, como con el caso de Beatriz, hemos podido, con las redes internacionales, hemos podido atajar eso. Otras veces hemos podido parar una latidación. Pero es que no podemos pararlo si esto no se convierte en una reacción mundial, que venimos intentando las mujeres. Y las feministas, desde que Josepa y yo éramos pequeñas, porque ella lo vivió y yo también viví en la transición, en cómo, si no era por los médicos del Partido Comunista, que te recetaban la píldora y que te facilitaban, igual que los abogados de Atocha te facilitaban las asistencias gratuitas, los médicos del Partido Comunista, que son los que yo conocía, habría de otros partidos. Eso hoy estaba de vacaciones, creo, todavía. No existía. No existía. Con mis respetos a las vacaciones, está bien, ¿no? Pero los médicos del Partido, sí. Y también, como decía Josefa, en comisiones obreras también se facilitaba, porque había una red y había clínicas clandestinas, pero no como entendemos las aborteras de carniceras que decíamos en los barrios, ¿no? Porque esas hacían, te sacaban aquello como fuera y ahí morían muchísimas mujeres, ¿no? Pero es que además se supone que si te dejan embarazada es culpa tuya todo el rato. Es decir, los hombres son, los niños son de ellos, pero los legales, los bien nacidos, los nobles y los del barrio de Serrano. Pero los otros no. Los de las chicas, las poligoneras, las que tienen tal, pues esas son de ellas solo. No las ha embarazado nadie, ¿no? Y luego además algo habrán hecho para que las mujeres estén embarazadas. Claro, a ver, ¿tú por qué te metes a esto si lo que tienes que hacer es estar aprendiendo a guisar en tu casa con tu madre que ya la hemos metido en casa nosotros también? Es una barbaridad, es un intento de control de algo tan íntimo como tu cuerpo por dentro, por favor. Es que una nuez no es un nogal, es que un huevo no es una gallina. Pues un embrión tampoco es una persona. Lo que pasa es que las mujeres tienen que controlarlas, porque además en este momento, en este país, en esta ciudad, en esta comunidad autónoma, de lo mejorcito que está habiendo son las respuestas de las mujeres. Y a las mujeres las tienen miedo. ¿Las tiene miedo el PP? Mucho. Aunque ellos tienen un ramillete que de verdad que vergüenza de género me dan, ¿eh? Porque yo con ellas, pues bueno, algo tendremos que ver, pero algún gen ahí se les ha... Algo les ha pasado con el lío de la familia esa de la paloma, ¿no? Eso no puede ser. Yo recuerdo también el movimiento de las universitarias que tuvieron mucho que ver en eso. También había una red de mujeres universitarias que empezábamos a decir que nosotras nos íbamos a apostar con quien quisiéramos, que además íbamos a hacerlo de forma segura y que además una mujer no era una fábrica de criar niños. Que las mujeres que no tienen hijos, y ahí voy a la ley de prevención de riesgos otra vez, las mujeres no son solo las madres, no son solo las que tienen niños, no son solo las que abortan. Son también mujeres las que deciden que no quieren ser madres, porque no les dan la gana, porque no quieren. Y son tan mujeres como las demás. Ahí la iglesia tampoco, porque ahí si tú no eres mujer y no estás para reproducir, ¿tú qué pintas ahí? Pues no, ni familia son las familias de homosexuales, ni tú eres una mujer. Bueno, pues sí, sí que somos. Aparte de la doble moral, que yo creo que tenemos que empezar a decir eso. Tenemos que empezar a decir cuántos hijos de cura hay, cuántas hijas de cura hay, cuántas sobrinas de los curas serán sus amantes, cuántas amas de llave serán sus amantes, y que las túnicas esas negras y siniestras se vuelvan coloradas de vergüenza. Porque rojas no van a ser, ¿eh? Serán coloradas, serán coloradas. ¿Qué pasa con el aborto ahora? Bueno, ¿qué quieren hacer? Pues como ya era pecado, ahora del pecado lo quieren pasar al delito. Ahora quieren que además de pecadoras y excomulgadas y lo más peor del mundo y las culpables de la crucifixión de Cristo, como decía el tertuliano también, un santo de estos, pues también quieren que seamos pecadoras. Es decir, nos van a sacar de su esquema social. O sea, quieren acabar con todo lo que es una sociedad democrática y meternos ahí. Dicho eso, ¿qué estamos haciendo entre el movimiento sindical y el movimiento feminista? Pues se ha movilizado, como decía Yolanda, la plataforma de Decidirnos Hacer Libres, que abarca un montón de organizaciones y hay también otra plataforma, que es la plataforma de las mujeres con la diversidad. Estas son de la Comunidad de Madrid, que también se están reuniendo e intentando, pues bueno, casar unas con otras, porque aquí entre nosotras también hay nuestros problemas. Hay ideologías y hay unas que son más tendentes al PSOE, hay otras que son más tendentes a Izquierda Unida. ¿Y qué está haciendo Comisiones Aigo? Pues Comisiones está haciendo el intento de hacerle puente un poquito entre ambas dos. En ambas plataformas estamos. En el caso de Madrid, la Confederación no ha delegado en mí en este caso, porque soy la secretaria de la Unión de Madrid, para que así están las reuniones y coordinemos un poco todo eso, porque aunque son estatales, la mayoría de la plataforma de Decidir, de la plataforma nos hace libres, con la otra es que unas son de Madrid y otras estatales, pero las estatales tienen sed en Madrid también. Pero bueno, para vuestro conocimiento, lo que haya de aborto, lo que haya de iniciativas de aborto, por lo más fácil es conmigo, es que en la Confe ha dicho que lo haga en Madrid. Y os decía que este es el primer manifiesto que se ha hecho, pero luego hay otro, más posterior, que claro, porque han ido habiendo muchas reuniones, y aglutina un poquito más. Y luego os he bajado este, que es el confederal, que lo hicieron casi enseguida. Todo esto va surgiendo contemporáneamente, quiero decir, al mismo tiempo. Y hay un manifiesto confederal que en Madrid no hemos hecho otro, porque se nos ha parecido bien, y para qué vamos a repetir cosas. Yo os lo he enviado, pero bueno, pues igual, por lo que sea, no os lo he traído. Y desde luego la posición fue absolutamente firme, desde el principio, en comisiones obreras, que, bueno, ahora ha salido Josefa, pero no ha sido eso siempre así, ¿eh? A los hombres de comisiones obreras y a algunas mujeres, también ha habido que convencerlas que el derecho al aborto no era cuestionable y que no se discutía en las ejecutivas. Eso era así, y ya está. Porque alguien ha dicho, bueno, es que la conciencia no, pues te borras. No, es que es así, o sea, igual que no vamos a discutir, que no vamos a matar negros, ni que vamos a violar niños, pues el aborto, ya, o sea, no es discutible. No estamos en el mismo momento, porque sabéis que el mismo 1 de mayo, Tojo, José Ricardo y yo misma hablamos de la Puerta del Sol, del compromiso de los sindicatos con el tema del aborto. Bueno, tenemos unas cuantas ventajas aquí con esto. El texto del anteproyecto no lo sueltan, no lo dejan ver. Dicen, vamos a decir, vamos a decir, hay un anteproyecto, dámelo. Bueno, van soltando así, a ver, globos, sondas, a ver cómo reacciona. Y claro, reaccionamos como hidras, como no puede ser de otra manera. Pero lo tienen, el anteproyecto, los hombres. Pero se van a encontrar con una cosa, que dentro del propio PP ya ha habido gente, hay siete diputados, que no me fío mucho, pero bueno, pues nos vienen bien, ¿no? Como la unidad de acción, mientras nos vaya bien. Dicen que no van a votar eso en conciencia. Hay montones de profesionales de la medicina que no van a estar con eso, porque es como el caso de Beatriz, si es que el niño no tenía cerebro, si es que no iba a vivir, es que era matar a la madre esto con una asesión. Y luego quieren que haya dos profesionales que manifiesten que la mujer está dañada psicológicamente. Claro, siempre van a poder poner ellos uno de su cuerda, entonces no abortan ni una. No abortan ni una. Y además, ¿quién determina nuestro estado mental? Las que son lesbianas están locas. Las que no quieren tener hijos están locas. Las que no le votan a ellos están locas. Hay muchas locas aquí, porque tienen mayoría solita. Eso no se nos olvide. Entonces yo creo que en la línea que vamos es buena, es escasa, porque el otro día tuvimos la última concentración aquí en el Paseo del Prado, que estuvieron la plataforma de decidirnos de hacer libre, la otra plataforma. Y luego al final había casi más gente del sindicato que otra cosa. Cosa que para nosotros fue muy bien, pero luego no estaba eso abarrotado, como cuando gana el Madrid o el otro, o el Atlético, o el que sea. No, no estaba. Pero bueno, es verdad que hacemos ruido, que nos tienen un cierto respeto, y que esto tiene que ser una balsa de aceite, porque yo ya no estoy en edad de abortar, porque no tengo la regla. Pero tengo hijas, tengo amigas, tengo sobrinas, tengo nietas, tengo compañeras. Pero es que los hombres también, también tienen hijas, también tienen mujeres, y también tienen un problema tremendo si se quedan embarazados ahora, porque cómo van a mantener a esa gente. Luego dicen, no vamos a abortar a gente con dependencia, pero por otro lado recortan la ley de atención a la dependencia, quitan todos los apoyos y servicios sociales. Entonces, ¿eso para qué es? Para que las mujeres volvamos otra vez a casa, a ocuparnos del cuidado, de forma gratuita, que eso hace una sociedad estupenda para Rocco Varela y sus vírgenes. Deciros que también hay un movimiento de mujeres católicas, por el derecho a decidir, que están en contra de todo esto, y están a favor del aborto. Quiero decir que no es un bloque, esta vez, con este tema, no es un bloque monolítico la derecha, porque claro, ellas también se quedan embarazadas y también tienen problemas. Pero sí que es una ley, además, un anteproyecto de ley, aunque no lo saquen, profundamente clasista, porque las que tengan dinero y las que tengan medios van a poder seguir a cualquier país donde tengan todas las comodidades. Entonces, al final, ¿quién vuelve a estar jodida? La clase trabajadora. Es decir, que quieren volver a jodernos porque jodan poco, ¿vale? O sea, que, en fin. Porque se la machan. Pues eso digo yo, pero es que eso también puede ser un aborto, porque es tentativa, a ver. No sé. Claro. ¿Eso qué es? Y uno que sea por sexo oral, ¿qué es? Antropofate. Hagamos lo que hagamos, es tentado. Bueno, podemos hacer lo que dice el obispo ese, que es el sexo anal, pero eso solo le gusta a los pederastas esto. Yo le gustaría a ellos. Y a los que lo eligen libremente, pero vamos. Que sea como sea. Te ponga como te ponga. En fin, yo creo que esto es una lucha que debe de tomarse muy en serio. Es una agresión al 52% de la humanidad. Y si es una bestialidad lo que os contaba del vídeo, y es una bestialidad lo de Bangladesh, porque eso ha sido también una violencia de género. No sé decir cómo. Porque además eran mayoría mujeres y niños y niñas, que además les obligaron a entrar en la fábrica cuando sabían que eso estaba mal. Eso es un asesinato. Es terrorismo empresarial, como dije yo en la Puerta del Sol, que me quedé muy a gusto. Por lo tanto, aquí lo que hay que tener es coordinación, unidad y beligerancia. Beligerancia, militancia y lo que decía Josefa, y con eso termino. Bueno, no, voy a decir antes que la dieron un premio el otro día el Consejo de las Mujeres del municipio de Madrid por toda una vida de compromiso y de militancia. O sea, que no tenemos cualquier cosa aquí en la mesa. Y con militancia y sobre todo con solidaridad. Solidaridad con las chicas, con las de menos recursos y con mucha potencia porque tenemos razón. Y nada más, muchas gracias. 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 Gracias.